Por fin podremos ver Captain America The Winter Soldier. Scarlett Johansson, Chris Evans y Samuel L. Jackson se unen nuevamente en esta aventura de Marvel en donde pues veremos el lado más humano de Black Widow, al Captain America, un hombre moral y con valores, y a Nick Fury, quien regresa para enfrentarse a un enemigo desconocido. Vayan a verla, que está buenísima.